¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente su amigo Frank El salseo de Frank, chicos Bienvenidos a otro nuevo video Chicos, el video que les tengo el día de hoy Es un tema que está generando muchísima polémica Porque vamos a hablar de uno de los youtubers Que se dedican al tema del salseo El más grande aquí en México Ya tendrán una idea de qué vamos a hablar Vamos a hablar del señor MauRG1 Está metido en un broncononón este chico Porque lo están acusando de ser golpeador de mujeres El día de ayer en Twitter se hizo tendencia El hashtag MauRG1 golpeador de mujeres Ese hashtag se hizo tendencia Y ahí muchísima gente estuvo dando sus opiniones E incluso subieron un video Donde dicen que se ve a MauRG1 huyendo Después de haber golpeado a su novia ¿Novia? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Es Mauricio Ribeo? Sí ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás amigo? ¿Bien? ¿Qué le pasó? ¿Cómo oye? ¿Qué le hiciste? No oye No dices nada ¿No dices nada? ¿Por qué estoy llorando? No estoy llorando amigo Dice que mataste a alguien Yo no maté a alguien ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Sabes que acaba de llevar a la patrulla? ¿Te lo voy a ir a traer? Pero la gota que derramó el vaso Por lo cual muchísima gente está totalmente segura De que MauRG1 cometió esta tontería Fue que la misma ex novia del señor MauRG1 Que sabemos que trabajan o trabajaban juntos en Radio Fórmula Subió un video a su canal de YouTube Explicando y denunciando al señor MauRG1 De lo que le había hecho No menciona a MauRG1 en su video No necesita mencionarlo Prácticamente todos los conocidos Todas las personas que conocen a esta muchacha Saben muy bien a quien se refería Incluso en Twitter esta chica está agradecida Con todas las personas que la están apoyando Las personas que la motivaron Para que así denunciara al señor MauRG1 Incluso ella misma en su Twitter Dice que ya existe una denuncia Ante el señor MauRG1 Que hasta en este momento las autoridades No han hecho absolutamente nada En contra de este YouTuber La polémica se está poniendo bastante complicada Si ustedes van al video de esta señorita Que aquí abajo en la descripción Les voy a dejar el video Para que ustedes entiendan un poquito mejor Como está la situación Y también por primera vez Les voy a pedir que vayan al video de esta señorita Y le den like a ese video Porque al parecer muchos pubertos Están yendo al video de esta señorita Y le están dando dislike Vamos a apoyar a esta señorita Denle like a ese video E incluso el mismo Mexivergas Que yo pensé que Mexivergas No iba a hablar sobre el tema Porque hasta donde yo sé Pues eran colegas Compañeros Pues hizo un video Y también invita a sus seguidores A que vayan y apoyen El video de esta señorita Dándole like a ese video La situación para el señor MauRG1 Se está poniendo bastante Bastante complicada Vamos a esperar a ver Si MauRG1 Sube un video Dando él Su versión de los hechos Porque hasta en este momento La única versión que se conoce Es la versión de la novia Pero sabemos muy bien Que MauRG1 Tiene un historial Bastante Bastante Negativo En su vida Muchísima gente Obviamente está apoyando A esta señorita Porque muchísima gente Le cree de verdad Que MauRG1 La golpeaba Ustedes que opinan Respecto a este tema Mucha gente está comentando Que probablemente Todo esto es fake Que probablemente Todo esto sea un experimento social Pero yo dudo muchísimo Que esto en realidad Sea un experimento social Porque que podría ganar Esta muchacha Al estar haciendo un video Así Ganarse el odio De las personas Solo para generar visitas Yo no lo creo Se ve que esta chica Es una chica seria Tiene principios Dudo muchísimo Que todo esto Simplemente lo esté haciendo Para generar polémica Yo la verdad Dudo muchísimo No creo que esta chica Quiera dañar La buena imagen Que hasta en este momento Ella tiene Aquí abajo en los comentarios Déjame tu opinión Respecto a este tema Chicos Sin más que decirles Como siempre Suscríbete a este canal Porque te voy a mantener Informado De todo lo que vaya sucediendo Con el tema De MauRG1 Sin más que decirles Como siempre Se despide todos ustedes Amigo Frank De El Salseo de Frank Y nos vemos En un próximo Videoblog Bye bye gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!